Un fuerte incendio de pastizal en el predio El Zapotal, muy cerca del campamento de Tortuguero de Puerto Orista, se registró el sábado 2 de enero, que ocasionó la movilización de los cuerpos de protección civil, marina, sedena, policía municipal, fuerza ciudadana, CONAM y grupos voluntarios. La contingencia se suscitó a las 14 horas, lo que llamó la atención de la gran afluencia de visitantes que se encontraba en esos momentos. Las fuertes rachas de aire avivaron el fuego, por lo que los cuerpos de emergencia y protección civil tuvieron que emplearse a fondo y finalmente lograron controlarlo. Las autoridades dijeron que el fuego había consumido alrededor de 30 hectáreas de pastizal y sin riesgos a la población.